La confesión, sus fieles felices, a ignorar tu bendición. Señor, abre mis labios y boca por camaradas de alabanza. Verdaderamente ha resustado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. De obicio desde la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los pontes. Suyo es el mar, ¿por qué lo hizo? La tierra firme que moverá en sus manos. Venid, postémoslo por tierra, bendiciendo el Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que envía. Ojalá escuchéis hoy tu voz, no en el sky del corazón, como en mi herida. Como el día de Masá en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y dudaron aquí, aunque había visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo en corazones claveada, que no reconoce mi camino. Por eso es una mi cólera que no entrará en mi descaso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resultado el Señor. Aleluya. Queridos hermanos, vecinos del Cerro Azul, estamos haciendo recorrer una pequeña anda del Señor de los Milagros, para que vaya bendiciendo sus hogares. Pedimos que nos libe de los distintos coronavirus, no solamente del COVID-19, sino también del COVID del aborto, de los derechos LGTB, de una instalación de libertad. Su cuerpo es lazo de amores de Dios y el hombre atadura. Amor que a su cuerpo actúe cuando su cuerpo perdura. Su cuerpo surco de penas. Hoy es el luz y rocío. Que lo vean los que lloran con ojos enroquecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congrenada. Tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pasua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre. Y la iglesia, que es tu esposa, se acerca para alabarte. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieron el holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y guiado, tú Dios mío no lo desprestas. Señor, por tu bondad favorece a Dios, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces presentarán los sacrificios rituales, ofreñas y el holocausto, sobre tu altar, te invoerás conmigo. Que Dios bendiga a Dios del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a Dios del Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a Dios del Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a Dios del Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y en siempre y con los siglos de los siglos. Amén. Cristo se ha entregado como oración divina por nosotros. Señor de los milagros, aquí venimos en procesión. Que Dios bendiga a Dios del Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a Dios del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 ¡A Betín Vidal! ¡A Betín Vidal! ¡A Betín Vidal! ¡A Betín Vidal! ¡Vamos en la calle Betín Vidal! ¡Vamos con la imagen del Señor de los Milagros! Una pequeña imagen que nos hace que el de la barroquia de Pina Medial han traído. El Señor bendiga a toda la familia de esta calle, los precedentes coronavírus. Que nos ayude a acercarse más a Dios, a la confesión, los sacramentos, la canta mitra. De libre autoría, cántico, acción de gracias por la liberación del pueblo. Me enseñó la ciudad santa a Jerusalén que traía la gloria de Dios. Conuncie en todos los pueblos sin maravillas. Y anámenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Con las obras de sus hijos se azotarán. Pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos. Para que el pueblo sea dignificado en su padronáculo con alegría. Para que alegre y unir a los cautivos. Y cueste y unir su amor hacia los delgados. Por todas las generaciones y generaciones. Todos los possibles de la tierra rejan a ti. Pueblos poderosos subzanos al nombre del Señor. presidiosos trayecto de ofrendas que se arrucían a peinadores y a peinadores y a peinadores y a peinadores con luz de lámpara y todos los que de la tierra tendrá a ti con los milagrosos de fracarejo al nombre del señor presidioso trayecto de ofrendas ofrendas para el rey del cielo las generaciones de las generaciones se juntarán en ti y bendito para siempre los que le temen los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz te alegrarán dichosos cuando te enriquecieron por tus azotes pues en ti te alegrarán contemplando toda tu gloria y te revolucionará para siempre bendito bendito a la magia a Dios reina porque Jerusalén con sabido y esmeralda será bendito para siempre confiar a la preciosa a su futuro y como los puros sus corazones y sus palmones soy al padre al hijo y al espíritu y al santo que fue el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén que mis alegrías y ciudades de Dios brillarás con papiros y esmeraldas aleluya que el Señor de los milagros del Padre y el Espíritu y el Espíritu y el Santo que el Señor de los milagros nos abendiga al Padre y el Espíritu y el Espíritu que es un cristiano hagamos grande nuestro Perú y unidos todos como una fuerza que subitamos nos destruye Señor de los milagros a ti venimos en procesión tus fieles de voto a implorar tu bendición que el Señor le bendiga al Padre y el Espíritu y el Espíritu y el Santo está pasando la imagen del Señor de los milagros una pequeña imagen que hay en la parroquia de interior parroquia guía a nuestras almas que el Señor le bendiga que haya voto y nada como yo confirmación que estudie el catetismo caro que guía a nuestras almas la esperanza la caridad tu amor divino nos ilumine nos salva dignos de tu lugar con paso firme de buen cristiano y unidos todos como una fuerza de suplicarnos nos destruyó Señor de los milagros a ti venimos en procesión tus fieles devotos a implorar tu bendición parroquia que guía a nuestras almas la esperanza la caridad tu amor divino nos ilumine nos salva dignos de tu bondad con paso firme de buen cristiano hagamos grande nuestro Perú y unidos todos como una fuerza que resucitamos nos destruyó Señor de los milagros a ti venimos en procesión que guía esa estampa que va a repetir repartir con el Padre a Dios que repite su santo salvo 147 restauración de Jerusalén ven y te mostraré de la esposa la esposa del Cordero glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios que ha reforzado los cerrojos de tus fuerzas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus forneas desvacia con flor de ahí Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparcha la escarcha como sonido hace caer el hielo como viaja y como el frío congela las aguas envía una orden y se deriva son más del viento y el fuego anuncia su palabra a Bacob con ninguna nación como Brasil ni le dio a conocer su mandata gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y Santo como haré el principio de ahí siempre y con los siglos de los siglos y la nueva que el felen que descendía del cielo aleluya está recorriendo por el asentamiento humano en el sur la imagen del señor de los milanos una pequeña imagen que nos ha prestado en la parroquia de Imperial de la hermosidad de Imperial que el señor bendiga a las familias de estas cuadras en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y Santo Amén de la carta de San Pablo a los romanos ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos vivimos y si morimos para el señor morimos en fin que tanto en vida como muerte somos del señor para esto murió Cristo y retornó la vida para ser señor de vivos y muertos señor de los milagros que bendiga a todas las personas a estas familias de esta calle de nuevo de nuevo que el señor va a ofrecerle para ofrecerle del coronavirus tomen las medidas de prudencia correspondientes tenemos que hacer una cuarentena inteligente que el señor ha resucitado el sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado el sepulcro aleluya aleluya y que con nosotros como del madero aleluya aleluya gloria al padre al hijo y a la familia que el señor ha resucitado el sepulcro aleluya aleluya que el señor lo bendiga donde el padre y el hijo del espíritu y el santo amén yo os lo aseguro cuando cuidáis al padre en mi nombre os lo concederá aleluya que el pito sea el señor Dios de Israel lo que ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David y siempre según lo había predito del enemigo con boca en su santo cortejo en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos toman ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recogando su alta alianza y el silamito que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos le cuidamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y así niño me llamará profeta del altísimo que irá delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados estamos por la calle en los clavedes estamos en la calle en la salida hemos cerrado los cabeles que estamos en las calles que el señor que el señor bendiga a toda esta familia que viene a las calles vamos a entrar a la calle en las violetas que el señor de los milagros los vecinos los vecinos de los distintos coronavirus que los convivientes que pronto se casen si no es tan peor que con coronavirus con el alma de la bonita Jesús de la salvación de Bolivia de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odia ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa amianza y el juramento que tuvo a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les dejamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán prompeta del altísimo se refiere la cual bautista y a ti niño te llamarán prompeta del altísimo con giras delante del señor a preparar su instancia anunciando a su pueblo la salvación del color de los enemigos de los enemigos por la endañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que rieguen de tierra en sombra de muerte para viajar a nuestro pago por el camino a la paz gloria al padre al hijo y al espíritu y al santo como era en principio ahora y en siempre entre los siglos de los siglos que el señor de los milagros bendiga a toda la familia de la calle de las violetas que en estos momentos está recorriendo por la endañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace en lo alto este es Jesús para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre al hijo y al espíritu y al santo como era en principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén ahí hay una bolsita si quiere dar la limón la señora quiere dar una limón ya aquí tu bolsita gloria al padre al hijo y al espíritu y al santo como era en principio ahora y siempre y como el siglo de los siglos amén yo os lo aseguro cuando cuidáis al padre en mi nombre os lo concederá aleluya oremos a Cristo que nos ama manifestado la vida eterna y glámosle confiados en su subvención Señor nos va a crecer en grasa pastor eterno pastor eterno contienda con amor a tu pueblo que te levanta de tus caídas y al templo que te levanta con tu palabra y tu eucaristía no permitas no permitas que seamos arrebatados por el oro que devora o estrejado a los mercenarios que huyen sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor que tu resurrección nos va a crecer en grasa el señor de los milagros está resaltando el caje el señor de los milagros está recorriendo las violetas que el señor de los milagros nos va a crecer el hijo de los milagros todos los días tenemos misa a las 5 de la tarde pueden sintonizarnos por el facebook parroquia San Luis y 11 de los milagros parroquia San Luis y 11 de los milagros que el señor de los milagros a todas estas familias de la calle de las violetas de las de los milagros de los milagros de los milagros nos permita que seamos arrebatados por el lobo tú que actúas siempre juntamente con los ministros de la eucaristía y confirmas su palabra con tu gracia hasta durante este día conclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida sé señor tú mismo nuestro gozo el gozo que nadie puede arrebatar que has alejado de toda tristeza fruto del pecado dejamos hambre de de conceder vida eterna que tu resurrección señor nos haga crecer en grado por todos los difuntos por víctimas de coronavirus que se protege en su gloria por todos los enfermos por los familiares que han querido ser queridos aunque el señor lo bendiga en el padre de mi por el fin y en el santo está pasando la imagen del señor de los milagros y la vida que la quieres las imágenes de la familia samana aburto está recorriendo la raíz del asentamiento humano no solo aburto ser señor tu mismo nuestro gozo el gozo que nadie puede arrebatar ya que alejado de toda tristeza fruto de los pecados tengamos hambre de poseer tu vida eterna concluyamos nuestra oración diciendo juntos la palabra de Jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad y la tierra como el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros abonamos a los que nos detenemos no nos dejes caer la tentación el libro con el mal amén si el señor avisado le diga la guajilla de la madre estrella mueve señor nuestros corazones para que se adhieran siempre a obrar el bien que se quito sin desvallecer hacia lo mejor alcancemos a vivir también en la eternidad nos viene del misterio pascual por nuestro señor Cristo Cristo tu hijo que vive y reina contigo la vida del Espíritu Santo y mi Dios con los siglos de los siglos amén que que lo bendiga la del Padre y el Hijo del Espíritu Santo amén que sea María que lo bendiga la del Padre y el Hijo del Espíritu Santo que lo bendiga la del Padre y el Hijo del Espíritu Santo la visita del Espíritu está recopriendo la calle la violeta del asentamiento de mano no se va a bien Señor de los milagros aquí venimos en procesión tus fieles les llevó a implorar tu bendición faro que guía a nuestras almas la esperanza la caridad tu amor divino nos ilumina nos salga dignos de tu bondad con paso firme de buen cristiano que se volgían a del Padre y el Espíritu y santo amados grandes nuestro Perú y unidos todos como una fuerza que suplicamos nos destruye Señor de los milagros aquí venimos en procesión tus fieles remoto a implorar su bendición con son a recibir al señor los milagros para Jade un día el padre el hijo santo ame recibela sus cantitas vamos por la calle de las amacolas la imagen del señor de los milagros se está recorriendo la calle de las amacolas vecino, asomate a su puerta a su ventana, que el señor de los milagros los bendiga, está recorriendo las amacolas a ver, cante, cante señor de los milagros la famacola, cante aquí venimos en procesión tus pies de voto hay en flor a su ventana el señor de los milagros bendiga a toda la familia de las amacolas para que guía el señor de los milagros cante, cante, cante cante, cante cante, cante dignos de tu vida con paso firme de buen cristiano amados grande en nuestro Perú que el señor bendiga a toda la familia de la calle de las américas dios mío 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 gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio, ahora y siempre y conocido de los siglos también. Tu plamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que confesimos. Mira al hombre que en quien no te olvida, que en ti tú tu paz a los fuerzas, para amarte y seguirte en esta vida y gozarte después de tanta muerte. Jesús, hijo del padre, que en la prisa que es que a través de mi queridina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo ve. Que el Señor bendiga a todos los saludos y el saludo del colegio de Segundaña, Salomón Mesías, Señor. Reina el Señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida, sin calma, el río de heridia. Reina el Señor, el compasivo cielo, que en mis hombros caldó nuestro Padre. Reina el Señor allí donde el Padre, el Señor allí donde el Espíritu Santo vive en muerto en la cruz del sepultado y con hierro sellado y custodiado. La imagen del Pío de la Milagro se está entrando por la calle de las Azucenas. El Señor allí donde la vida, sin calma, la misericordia, sin calma, el Señor allí donde el Espíritu Santo vive en muerto en la cruz del saco de la Calamanta. cruzó el oscuro Valle de la Muerte a trabajar a tumbas de rebelde y su día era suya nuestra pena y en silencio escuchó nuestra sentencia pero reina el Señor la tierra goza y hace escuchar los cánticos de boda gloria al Señor Jesús resucitado nuestra esperanza y triunfo deseado, amén que el Señor la bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo bendiga a sus cuadros, el Señor los milagros nuestra semáfora religiosa la Virgen, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo aleluya, aleluya, aleluya que el Señor la bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que el Señor la bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo María, ¿cómo se llama esta calle? La imagen del Señor los milagros va a entrar a la calle Los Queraños que el Señor bendiga a toda la familia de la calle Los Queraños que el Señor los bendiga, los ayuda a guardar la cuarentena inteligente para que no haya contagio que el Señor los milagros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que el Señor bendiga a sus cuadros, el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que el Señor bendiga a sus cuadros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo le Hijo, el Espíritu Santo que el Hijo, el Espíritu Santo que el Hijo, el Espíritu Santo que el Hijo, el Espíritu Santo hagamos grande nuestro Hijo le Hijo, le Hijo, le Hijo y nosotros como una fuerza que suplicamos Vamos, nos esperemos, se nos acontentando de los milagros, aquí venimos en procesión. ¡Let's go! Tu amor divino, nos ilumine, nos salva dito de tu vocación. Nos ilumine, nos salva dignos de tu vocación. Con paso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Y unirnos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos destruyamos. Señor, de los milagros, aquí venimos en procesión. Tú, tus fieles devotos, ahí lográs tu bendición. Paro que guía a nuestras almas, la fe esperanza, la marina. Tu amor divino, nos ilumine, nos salva dignos de tu vocación. Con paso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Y unidos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos destruyamos. Con paso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Y unidos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos salva dignos de tu vocación. Y unidos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos salva dignos de tu vocación. Que el Señor bendiga, el Pocacitúa, agradecido a los milagros, del Padre, del Hijo, del Espíritu. La imagen del Señor de los milagros, se está recorriendo. Una pequeña imagen del Señor de los milagros, del Padre, del Hijo, del Hijo, del Hijo. Que el Señor bendiga a las familias de tu vocación, del Padre, del Hijo, del Hijo, del Hijo. Amén. Que el Señor bendiga a todas las familias de tu vocación, que los tendrán cercanas a Dios. Que el Señor nos divide del coronavirus. Que el Señor bendiga a todas las familias de tu vocación, que los tendrán cercanas a Dios. Que el Señor bendiga a todas las familias de tu vocación, que los tendrán cercanas a Dios. Está recorriendo en el mar que le pidió los milagros, la calle de Cerro Azul, que pronto dejamos morar. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Que no olvide tu mandato. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y con los hijos de los signos. Amén. La imagen del Señor de los Milagros está en la calle, la patruchera. Palmo 44. Las luces del reino. Llega el Espíritu Santo, para ir a recibirlo. Me brota en el corazón un poema bello. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Por eso el Señor de los milagros. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La imagen del Señor de los milagros está por la calle San Peña, que el Señor bendiga a sus hogares. La imagen del Señor de los milagros está recorriendo a su ventana o a su puerta, para que reciban la bendición del Señor, que el Señor bendiga a todas las familias de la calle San Peña, reciba la estancita. Escucha, hija, mina, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Fernando enfrentado está el rey de su belleza. Vozate ante él, que él es su Señor. La ciudad de Ciro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan sus favores. Ya entra la princesa bellísima, vestida de puertas y locadas. La llevan ante el rey con sesino de níqueles. La siguen sus compañeros. La traen de alegría y albanzada para entrar en el Palacio Real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarán príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable en tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alaban por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en principio de diciembre y por los siglos de los siglos. La pequeña imagen de la familia. Samana Bulto está recorriendo a la calle de Sainz Peña. Estamos en la calle Sainz Peña. Señor los bendiga. Bendiga a su negocio, a su familia. de la segunda carta de San Pablo a los Corintios el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos constituyentemente todos murieron en él y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos que haremos nosotros Señor, aleluya porque ya es tarde, aleluya que el Señor nos bendiga, que el Padre y el Hijo de Cristo oración mueve Señor nuestros corazones para que se adhieran siempre al mismo brazo que se entiendo sin desfallecer hacia lo mejor alcance a vivir también en la eternidad los bienes del misterio pascual por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, amén carguitos, el Señor del día, su familia, el Señor Alfredo me voy me llevo a estar aquí me va a bajar me va a bajar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.